Por allá en una parroquia de Afganistán donde me tocó trabajar, una de esas señoras que quieren mandar en las parroquias, cada que iba, se ponía a mirar así para el solar y decía, eh, María Padre, corte esos árboles, eso lo feo, eso da sombra, eso no deja ver con de los vecinos. ¿Por qué es enojona? Porque sí, sí, soy así, enojada. Y todos los días me tenía atormentado y joda y joda con los árboles, que los corte y que los corte. Y yo me ponía a pensar por dentro, decía, hombre, qué vieja tan canzona, pues que corte los de la casa de ella, pero que deje quietos los de aquí. Bueno, el tiempo pasó y alguna vez, dialogando con ella, contaba cosas de su vida. Y resulta que el esposo estaba cortando un árbol y en vez del árbol hice de para allá, se vino de para acá y lo estipó y lo mató al que dejó. Desde eso yo aprendí que hay que conocer la historia de las personas para poder juzgar. Vea, yo tenía un compañero en el seminario que me caía muy mal porque hablaba mucho, mucho. Hablaba más que un perdido cuando aparece. Y de pronto me mandaron a trabajar al pueblo donde vivía la mamá de él. Y esa señora hablaba y hablaba y hablaba. Ahí entendí que ese muchacho lo que era, era casi mudó a comparación de la mamá. Y entonces desde ahí ya la relación con él mejoró y me empezó a caer más bien. Ay, ¿no es tierno? Entonces yo entendí que las personas tienen reacciones que uno a veces no comprende y que si uno conoce la historia, entiende el porqué de esas reacciones. Ja, 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 sí, como si estas cosas pasaran. Mejor dicho, hay que conocer la historia de las personas para saberlas tratar, para saberlas entender y para saberlas aceptar. ¿Para qué te digo que no existen? ¿Qué? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves?